En la mañana de este día martes debió cerrarse el tránsito en Pellegrini y Las Heras hasta calle Ruiz Moreno, producto de que se encontró que sobre la cuneta se había vertido en las últimas horas una importante cantidad de aceite aparentemente comestible. Bueno, se intenta establecer en principio qué es lo ocurrido allí, pero esto motivó también que personal municipal debiera llegarse al lugar para tirar cal y cemento que pudiera hacer que absorbiera justamente ese aceite y evitar accidentes de tránsito que según se pudo establecer hubo hoy por la mañana muy temprano algunas caídas justamente por encontrarse en la calzada resbaladiza. El trabajo realizado en este caso por el personal municipal se extendió desde calle Las Heras por Pellegrini hasta 3 de febrero, donde escurrió justamente este aceite durante toda la madrugada aparentemente y en la mañana de hoy se advirtió la circunstancia y el personal municipal debió hacer las tareas allí, como vemos en imágenes, para evitar entonces que se produjeran accidentes de tránsito. Gracias por ver el video.